¡Suscríbete! A este frío de mierda, con este viento permanente, con dos pendejos, con un marido... Lo único que te voy a pedir es que la próxima vez que andes con ganas de juzgarme me tengas un poquito de compasión. Al menos con amor hacelo, por favor. Yo no te estoy juzgando. Sí, me estás juzgando. No, lo único que estoy queriendo que entiendas... que Caíto no es Carlos. ¿Vos estás...? ¿Tenés algún sentimiento especial por él? Como un sentimiento especial. No pasa nada, Lolo. No. Te lo pido, por favor. No quiero hablar de esto ahora. ¿Me lo podés contar? Te lo pido, por favor. Con papá lo hablamos ya. No pasa nada. Es... Está bien. Má. No pasa nada. Te lo puedo pedir, por favor. No tuviste nunca novia, mamá. Pero... No quiero hablar de esto. Confía en mí. No confías más en mí. Escuchame cuando te hablo. Te estoy escuchando. Má, no quiero hablar de esto ahora. Te enamoraste de Caíto. Mamá... Te lo puedo pedir, por favor. No quiero hablar de esto. No tiene nada de malo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué podés confiar en mí? Estoy enamorado. Nada más me da mucha lástima. Eso es todo. Está bien. Bueno, si no vas a ir a la escuela, por lo menos prepara la comida. Si se despierta, me avisás. Esperá. ¿Qué? Te amo. Te amo. Perdón.